El rostro de las damas jóvenes y las mujeres más apasionadas, estrellas consagradas y talentos de novedoso encanto. Ellos fueron los habitantes de un universo construido con la magia de una cámara fotográfica. Son los reyes de una historia que quizá no volverá. Muchos personajes, muchas estrellas. Todas las luminarias mexicanas aparecieron en las portadas y las páginas interiores de las fotonovelas. Carmen Montejo, María Elena Marqués, Gloria Marín, Rita Macedo y Charito Granados, entre otras. En la revista Chicas aparecían cinco chicas en un café, tomando café y platicando alguna historia. Una de esas chicas era Verónica Castro. Si mal no recuerdo, la otra era Nubia Martí, Yuli Furlon, entre ellas. No recuerdo las demás. Pero Verónica era una de esas chicas. Se puede decir que también en los inicios de Verónica fue la parte de las fotonovelas. Carlos Piñar, actor de Orifadón en México, fue otra de las grandes figuras de la fotonovela. De hecho, alternó con Verónica Castro en varias series de Chicas y Cita. Esa colaboración se extendió a la televisión y al teatro. Él mismo lo explica. Y mi ideal era Verónica Castro. Yo había hecho con Verónica Castro barata de primavera la novela. Verónica empezó conmigo haciendo fotonovelas desde muy joven. La conozco de toda la vida. Y yo digo, es el personaje ideal para Verónica Castro. Es Verónica Castro, Coca Luz. Y el éxito fue indudable. Vas a ver cómo te acostumbras rápido. Te vas a sentir muy a gusto. No, yo antes cuando vivía con mi papá, a pesar de tener todos los problemas con Irma y con Diego, yo me sentía feliz porque él me quería mucho y allí en el rancho era libre. Jugaba con los animalitos y hacía lo que yo quería. Bueno, pues para qué veas. El éxito de Verónica Castro como la cenicienta mexicana por excelencia se encumbró en 1979 con la interpretación que hizo de Mariana el papel central en la telenovela Los Ricos También Lloran. Pero no fue el primer triunfo internacional de la actriz. Antes, su rostro circuló internacionalmente gracias a la fotonovela. Fue a tal grado que llegamos a irnos a Europa, recorrer Europa haciendo fotonovelas. Verónica Castro, Carlos Piñar, María Fernanda y tu servidor. Básicamente nos fuimos recorriendo con la empresa que estábamos. Y después, bueno, aquí en México también hicimos recorriendo toda la República, hicimos fotonovelas. Y qué bonita suena, ¿verdad? ¿Ahí traes tu ropa? Sí. La echaremos a la basura. Te daremos otra mejor. Tírenme ropa. No, eso sí que no, ¿eh? Puedes conservarla si quieres. Pero si le daré otra muchísimo mejor. Sí, pero ropa de sirvienta. Y la mía, bueno... Pues la mía es mía, ¿no? Y si me quiero ir, tengo que dejar la suya, ¿no? Ja, ja, ja.